Clavius Narcisse murió el 3 de mayo de 1962. Al día siguiente fue enterrado, sus familiares lloraron la pérdida. 18 años después un individuo fue localizado andando de forma errática y en estado de shock, en la localidad haitiana de Gonaibes. Pasó a disposición judicial, se trataba de Clavius Narcisse, no estaba muerto, era un zombie, un muerto viviente en el único país del mundo consagrado al diablo. Hoy recuerda como dos días después de su fallecimiento alguien le sacó de la tumba, le amarraron los brazos y las piernas, recuperó la movilidad pero su conciencia quedó dormida. Se convirtió en un esclavo más ante las cientos de plantaciones de caña de azúcar que existen en este país pobre y oscuro. Los zombies existen, son el mayor secreto del vudú, la religión que practican los descendientes de los africanos que llegaron hasta el Caribe a bordo de enormes barcos. Hacinados como animales, aquellos hombres de raza negra solo llevaron consigo su bagaje cultural, nada más. En algunos países de aquellas tierras, sincretizándose con la religión católica, estos cultos animistas lograron sobrevivir. Pero en Haití se mantuvieron casi intacto e hicieron en algunos casos manteniendo su parte más tenebrosa. No eran cultos demoníacos, no los eran, salvo aquellos que llevaron a las tierras los bokor, los brujos. Siempre se pensó que todo era fruto de la mitología, de la leyenda, que los zombies no existían, que no había muertos vivientes. El cine ha hecho un flaco favor a este fenómeno, vulgarizándolo y sacándolo de su contexto. Porque aunque cueste creerlo, los zombies sí existen y casos como el de Clavius Narcise siguen produciéndose. Hay, desgraciadamente, miles de personas como él. En Haití los ciudadanos conviven con el miedo a convertirse en un zombie. A que un brujo llegue hasta las casas de estos ciudadanos inmensamente pobres y conduzca la muerte a uno de los suyos para luego sacarlo de la tumba. Por eso los camposantos son familiares y los nichos de los cercanos están en sus propias casas. Es el único modo de vigilar que nadie robe sus cuerpos gracias a rituales de magia negra. Muy pocos han decidido viajar a este país fundamentalizo con la República Dominicana para investigar este misterio. Uno de ellos es Wade Davis, etnobiólogo de la Universidad de Harvard. Durante meses, St. Davis logró entrar en los círculos cercanos de los Bokor. Buscaba que le revelaran la fórmula del famoso polvo con el cual provocaban la muerte de los futuros zombies. Logró sobornar a varios Bokor y se hizo con muestras de tan maléfico elemento. Descubrió que detrás del polvo zombie existe una fórmula, que es una sustancia compuesta por semillas, plantas, secreciones, animales y humanas. Es un secreto que se hereda de brujo en brujo. Más de uno ha perecido en busca del secreto de la fórmula mágica, pero Davis logró salir del país con ella. Y luego, la analizó. Averiguó que el elemento que provoca la muerte de quienes entran en contacto con el polvo zombie es la tetradotoxina. Se trata de un veneno que se encuentra en el hígado o en la piel del pez globo, muy abundante en el Caribe. Es la droga más poderosa que existe. 60.000 veces más fuerte que la cocaína y 500 más que el cianuro. Su inhalación provoca un estado de muerte aparente, en el que las constantes vitales reducen a la más mínima expresión. Sin la ayuda de equipos médicos adecuados es imposible saber si quien ha inhalado la sustancia está vivo. Los Bokor eligen a sus víctimas, esperan a que sean enterradas, luego acuden a sus nichos y los extraen de allí. Gracias a sus honoros rituales son capaces de levantar el cuerpo del aparente muerto que podrá volver a andar, pero que desde entonces casi no será capaz de pensar. Se convertirá fruto de la droga en un autómata al orden de quien sea su dueño desde entonces. El muerto viviente pasa en ese momento a manos de un capataz que lo hará trabajar día y noche recogiendo caña de azúcar. Tras los zombies no hay más magia que el conocimiento de la poderosa fuerza de la droga. Y no hay más intención que camuflándose en ritos ancestrales fabricar esclavos. Una práctica detestable que existe en muchos países y que en Haití afecta a miles de personas. Muchos, por ser miedo a zombies, prefieren huir del país. Lo hacen ayudados por otros Bokor. Les prometen que no serán muertos vivientes. Lo hacen a cambio, eso sí, de ser esclavos en los terrenos de los brujos en otros países del entorno. Pero no serán zombies. Para ellos, en su desesperación, eso es más que suficiente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.